¡Hola Rafa! Buenas noches, Jaime Rodríguez del Mundo. ¿Qué sensaciones te deja el partido después de arrancar otra vez bien el Madrid, después bajar un rato y luego el tramo final? Creo que hemos hecho un gran partido. El primer tiempo, durante 35 minutos hemos tenido el control y una pena ese gol al final. Pero luego el segundo tiempo, el partido otra vez ha sido un partido difícil contra un buen equipo. Hemos trabajado bien y al habernos quedado con 10, pues había que hacer un esfuerzo mayor. Creo que lo han hecho los jugadores. Otra vez lamentar eso, que hemos hecho el gol y hemos encajado al minuto. Pero creo que hemos tenido ocasiones al final incluso de ganar y hasta de perder. Pero me da la sensación de que el equipo ha hecho un gran partido el primer tiempo y luego con 10, muchísimas cosas también positivas. Buenas noches, Mr. Tomás González Martín, Diario BC. En esa autocrítica positiva, el equipo funcionó bien al principio, parece que se desconectó, como dice usted siempre. Después de ganar, parece que el equipo ahí se desconecta, vuelve a coger la marcha, marca incluso con 10, tiene el valor de marcar el 1-2. Y no sabe mantener el gol en contra. Dos errores defensivos le han costado hoy el triunfo. Es difícil. Si es cierto, insisto otra vez, esos 10 minutos que no tenemos el control el primer tiempo, no pueden empañar los 35, que sí lo tenemos, que creo que es lo más positivo. Y luego marcar el gol con 10, con el esfuerzo, con la cantidad de cosas positivas que está haciendo el equipo y encajar al minuto, muchas veces no sabe si es mérito del rival o simplemente que nos ha faltado esa concentración en ese momento. Pero queda así y no podemos cambiarlo. Lo que sí podemos es, por lo menos desde mi punto de vista, elogiar el trabajo que han hecho los jugadores. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Fernando Burgos, en directo para el Radio Estadio de Onda Acero. Te quería preguntar por qué has cambiado a Benzema. Solo has hecho un cambio y ha sido Benzema que no se ha marchado muy contento, que se le diga. Bueno, vosotros sabéis que Benzema tuvo un problema el otro día en el tobillo y había trabajado muchísimo. Creo que ha hecho todo lo que tenía que hacer desde el punto de vista ofensivo y defensivo. Ya veíamos que ellos empezaban a tener el control del centro del campo y hemos hecho ese cambio para tener más control ahí y tener más llegada. Desafortunadamente, enseguida ha llegado la expulsión y ya no se ha condicionado. He visto que el equipo luego estaba muy bien y era cuestión de intentar aprovechar la velocidad que teníamos, la llegada que teníamos y mantener la solidez que teníamos en medio del campo. Creo que, insisto otra vez, en segundo tiempo el equipo con 10 hace un grandísimo esfuerzo y lo hace casi todo bien. Hola, míster. Miguel Ángel Díaz de la cadena Cop en directo. Se vuelve a desaprovechar una oportunidad después de lo que sucedió en Villarreal. El equipo empata. Quería preguntarte si temes por tu puesto, si crees que mañana podría haber noticias. Creo que la pregunta eres libre de hacerla, pero no está muy bien enfocada porque se desaprovecha si miramos única y exclusivamente el resultado. Pero, evidentemente, el esfuerzo y el partido que ha hecho el equipo creo que merece más elogios que otra cosa. A partir de ahí, poco más se puede hacer cuando el equipo se entrega como se ha entregado. Hola, Rafa. Buenas noches. Antón Meana en directo en Radio Marca. Siento que estamos en una situación constante. Vamos a Sevilla, a Villarreal, al Calderón. Le preguntamos lo mismo y usted nos contesta que el equipo juega bien 35 minutos, 40, que nos quedemos con los 20 de la primera. ¿El Madrid no necesita, de una vez por todas, jugar bien al fútbol y ganar partidos para que la gente confíe en su proyecto? Lo ha hecho, lo ha hecho muchas veces, en muchos partidos. Y este partido, en concreto, vuelvo a repetir lo que hemos visto todos. Un buen equipo, un gran equipo que con 10 futbolistas da la cara y hasta el final ha tenido opciones de ganar el partido. Hola, ¿qué tal? Aquí a su derecha, Javier Arraez. Muy buenas tardes. Quería preguntarle... Buenas noches ya, que es muy tarde. Vale. Quería preguntarle si usted se siente cuestionado en cada uno de los partidos. Parece que si el Madrid gana, usted sigue. Si el Madrid pierde, a usted le van a cesar. ¿Usted se siente cuestionado por cada uno de los partidos? Yo no puedo evitar que algunos especulen, más o menos. Lo que sí puedo conseguir es que el equipo trabaje como ha trabajado hoy, que juegue como ha jugado hoy. Y, desafortunadamente, que no se lleve los tres puntos. Pero creo que ha hecho un grandísimo esfuerzo y podía haberse llevado perfectamente. Hola, Rafa. Sí, lo del diario Inglés de Guardian. Te vi después del gol, cuando el equipo estaba celebrando, hacer un gesto de intentar que el equipo estuviese compacto. Quería preguntar qué es lo que dijiste en aquel momento. Y no sé si... Me imagino que la sensación, justo después, no solo de celebrar el gol, sino también de insistir en que ese gol sea la definitiva, pues, ¿cuál es la sensación cuando luego marca? Sí, lógicamente, estando en 10, conseguir el gol, al final lo que tienes que hacer es tratar de estar muy juntos, defender bien. Y por eso te lamentas, ¿no? La jugada habría que verla. No se puede valorar mucho desde el banquillo, habría que verla en vídeo y ajustar un poco, ver los ajustes que hemos hecho. Pero tampoco lo podemos cambiar. En esas situaciones no te queda otra nada más que eso. Estar muy compacto, estar muy atento. Y desafortunadamente, pues, hemos encajado demasiado pronto y ya no ha habido solución. Vamos a hacer las dos últimas preguntas. Hola, Rafael Lucas Navarrete, Panamá y Madrid. Quería saber simplemente si Barán está en condiciones de completar todo el partido o estaba en circunstancias parecidas a las de Benzema, de haber tenido que ser sustituido durante la segunda mitad, ¿no? No, los que estaban en el banquillo y los que han empezado, en teoría, todos podían jugar los 90 minutos. Pues Karim era muy claro con el tobillo que poco a poco iba perdiendo, la verdad es que por la cantidad de trabajo que ha hecho, perdiendo energía y hemos considerado que había que reforzar esa zona. Creo que ha salido bien y, como he dicho antes, desgraciadamente la expulsión nos ha hecho bastante daño desde el punto de vista de los ajustes tácticos. Dime, se especula todo el tiempo con tu futuro, ¿cómo te sientes? Y este resultado, independientemente del rendimiento al que te has referido, ¿qué hace eso en cuanto a esas especulaciones? Bueno, como tú has apuntado, y yo he dicho antes, tenemos que centrarnos en que el equipo juegue bien, como hoy, que trabajemos duro, lo hemos visto hoy, eso lo he visto como entrenador. ¿Qué más puedo hacer, no? Que todo funcione, trabajar duro, jugar bien y marcar incluso con 10 jugadores. Eso es en lo que me tengo que centrar. Gracias. Buenas noches.